Este es un podcast de RPP. Ya. Claqueta. Y hoy empecé a grabar ya. Ya. ¿Ya estamos todos grabando? Sí. Sí. Y ahora claqueta, ¿ok? Claqueta. Tres, dos, uno. Listo. Listo. Ya estamos. Ya estamos grabando. Y este, la oriña, tú misma eres. A ver, tres, dos, uno, va. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entendía Esa Referencia. Tu podcast de series, de cine, de televisión, de la vida, de la vida. Este, favorito. Aquí reportándonos después de varias lunas y medias noches, como diría la canción de Joaquín Sabina, a ustedes le va a costar olvidarnos a nosotros 500 días y 19 noches. Así que, después de pasar. Dios mío. Estoy inspirada, estoy inspirada. Este, sí, la verdad es que nos hemos demorado un poco en salir. La verdad es que hemos tenido problemas técnicos. Este, hubo ahí que una que otra intervención. Este, los que han visto How I Met Your Mother entenderán la referencia. Así que, hemos estado ahí andando por la vida, pero ya estamos, ya estamos. Estamos listos para grabar un nuevo episodio. Estamos muy contentos de volver porque este sería, no es cierto si no me dejan mentir, chicos, el último episodio de la primera temporada, ¿no? El penúltimo. El penúltimo. El penúltimo. El casi último. El casi último. Claro. El penúltimo, el penúltimo. Sí, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces no dije nada. Entonces no dije nada. No, así que. Ya lo dije, pero no lo dije. Sí. Pero ojo, de temporada. De temporada. De temporada. Exacto, ya acá tenemos que negociar las renovaciones y esperemos que. Vamos a, vamos a, vamos a pedir ahí. Por favor, baja tus pretensiones, pues, ¿no? Es muy caro. Por favor. Laura, cada vez está más Fernando de Soto. Se acaba el podcast y todavía no entregamos el regalo que hemos prometido. Muchas gracias. Ese es otro chisme. Qué vergüenza, Diosito. Amigo, que estás escuchando el podcast y que ya hablé contigo, perdónanos. Pero la verdad es que si tenemos tu regalo, lo que no tenemos es. Cómo llevarlo. Y cómo llevarlo. Pero ahí nos vamos a ingeniar. Eso nos deja muy mal. Eso nos deja muy mal. Vamos a ingeniárnoslas. Así que aquí estamos, Diego, ¿cómo estás? Lu, Renato, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, realmente feliz de estar nuevamente grabando. Sobre todo por el tema que vamos a tocar hoy, que está muy, muy, muy bueno. Y hay mucha carnecita, mucha actualidad. Y mucho que comentar sobre qué nos parece, qué gustos tenemos. En fin, vamos a ir entrando un poco ahí. Pero sobre todo feliz de encontrarme con ustedes, amigos. Han sido semanas, no solo para nosotros, sino creo que para el Perú. Para el Perú, ¿no? Siguen siendo semanas bastante movidas. Como saben, estamos en todo ese tema de los medios de comunicación y estamos locos. Pero como siempre, este es un desfogue, una reunión de patas. Quédate ahí escuchando porque vamos a continuar grabando y nos encanta. Hay pocas cosas que nos encantan tanto como los personajes como Spider-Man. No creo yo que Spider-Man es el amigo, el superhéroe. El amigo y buen vecino. El buen vecino. El buen vecino. Y que da mucho que hablar. Y en las últimas semanas ha dado bastante que hablar. Porque ya tuvimos el primer adelanto de la tercera película del Spider-Man actual. De Tom Holland, ¿no? De Spider-Man No Way Home. Así que nada, vamos a ir hablando de eso. Vamos a... Y es cierto, es el penúltimo episodio. De esa temporada. De esa temporada, ¿no? Y vamos a... Tomar un receso, espero que no muy largo. Pero hoy vamos a irles contando conforme vamos avanzando cómo va eso. Lucía, Renato, ¿qué tal? Hola amigos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos escuchan. Gracias por haber esperado a que volvamos a grabar. Pero, para que no piensen que los hemos abandonado. Han salido sus episodios de EER+. Así que pueden ir a darse una vuelta también ahí a la página de Radio Player. Están ahí disponibles. También es Spotify en todas las plataformas en las que escucha su podcast. Están esos episodios, están muy buenos. El último ha sido de Maligno. Ahí el amigo Renato se ha dado su charla. Para que está pasando la palabra del señor Juan. Él es un testigo de la palabra del señor Juan. Así que... Y además final de terror, ¿no? Final de terror, ¿no? Siempre. Si han escuchado el episodio... Perturbador, Renato. De las recomendaciones, se han dado cuenta que el amigo Renato tiene unos gustos un poco peculiares. Que le gusta el terror, le gusta el misterio. Y pasen también por ese episodio, es muy bueno, ¿eh? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias por seguir escuchándonos siempre. Sí, feliz porque volvemos a grabar después de, ¿qué? ¿Dos semanas? Sí, ¿no? Tres, ¿no? Después de tiempo. Tres, más o menos. Tres, creo que... Más, creo, ¿no? Un mes. Creo que un mes. Un mes, ¿no? Más o menos, sí. Lo bueno es que hemos tenido programitas así pequeños como para no... Para que la gente nos siga escuchando. Para no desaparecer. Sí, sí, sí. Y sí, el último episodio es sobre Maligno de J1, una gran película. Ya la recomiendo. Escuchen el podcast y escuchen todos los podcasts que tenemos para ustedes. Y bueno, hoy día un tema... Vamos a hablar sobre un tema muy picante, ¿no? ¿Quién será el mejor picante? ¿Quién es el mejor Spider-Man o el peor? Pero también vamos a hablar sobre el último tráiler. También del villano. Y del villano. ¿Quién es el mejor villano de Spider-Man de todos los tiempos? ¿Cuánto ranking vamos a hacer hoy día, muchachos? Yo no sé... Todos los que se puedan. Todos los que se puedan. El mejor Spider-Man. El mejor enemigo de Spider-Man. Todos. El mejor tráiler. El mejor tráiler de Spider-Man. Ajá. Ah, bueno. A mí, a mí, a Marisa Tomei siempre. No. Pero es una clara historia. Romántica. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Sí, sí. Dámela siempre. Inserten aquí música romántica. Nah. Haciendo sonar el violín más chiquito del mundo. Marisa Tomei aparece muy poco, ¿no? ¿Te parece? ¿Quieren que aparezca más tiempo? Claro. Eso lo dirán en el debate. Bueno, es la tía May, ¿no? Es la tía May. Tampoco que quiere aceptarle desarrollar. La hermana May, parece, ¿no? La hermana May. Sí, es muy joven. Sí, es verdad, es muy cierto. Es una tía joven. Es una tía joven. Bueno, el tema con Spider-Man es que es un personaje muy querido, ¿no? Desde siempre Spider-Man ha calado en nuestras vidas y esta cercanía que siempre ha querido o que es característica de Marvel, creo yo que encuentra un representante principal en Spider-Man, ¿no? Spider-Man representa esto que quiere hacer Marvel, que es que los superhéroes demuestren que son como tú, como yo, como cualquiera que esté escuchando este podcast. Es decir, los superhéroes también tienen problemas, tienen una vida que hacer, qué sé yo. Les va mal, les puede ir bien, ¿no? Y además tiene esta frescura. Y Spider-Man siempre ha sido uno de los más queridos de Marvel en general, ¿no? Y en las últimas semanas, para ir empezando a hablar del tema, pues causó, se desesperó mucho durante los últimos meses el tráiler de la tercera película de Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel, que es Spider-Man No Way Home en el que ya sabemos, no es spoiler esto, pero vamos a hablar muy libremente sobre lo que ya hemos visto donde se va a introducir, no introducir, sino donde se va, creo yo, a desarrollar el multiverso, ¿no? del universo cinematográfico de Marvel. El Spider-Verse, el multiverso también de Marvel en general lo del Spider-Verse, no sé hasta qué punto decir que es, si es una, si es que va a suceder si no, hay todo un tema de filtraciones, bueno, ya, en fin, vamos a profundizar en eso pero el asunto es que en el tráiler de Spider-Man, que por fin vio la luz después de un pequeño de un pequeño filtrado así en 8 bits, creo, ¿no? Sí. Eh, vio la luz y todo el mundo se volvió loco porque regresó nada menos que, eh... Alfred Molina. Alfred Molina como el Doc Ock, ¿no? Doctor Octopus, el gran villano de Spider-Man 2, ¿no? La primera trilogía, digamos, la de Sam Raimi. Uh-huh. Eh, y, eh, y además hay guiños al Duende Verde, se ve la, la granada, ¿no? De, característica del Duende Verde de William Dafoe, nada menos, ¿no es cierto? ¡Ay, Dios mío! Mira que ya vamos hablando de Alfred Molina, William Dafoe, ¿no? Ya estamos hablando de nombres, nombres grandes. Fueron pesados. Y además ha habido toda una serie de análisis, o sea, si ustedes se ven, se dan una vuelta por YouTube y siguen algunos YouTubers que también seguimos nosotros y ponen Spider-Man Traylor, van a ver 10, 20, 30 análisis de fotogramas donde se dice, esta arena que se levanta es, este, el hombre de arena. El hombre, y ahí hay, saliendo de la arena parece que está el Duende Verde, ¿no? Y esta sombra que quiere arañar a Spider-Man es, este, el lagarto, ¿no? El lagarto que vimos en, en The Amazing Spider-Man, ¿no? En la 1. Bueno, ese rayo azul pequeño que se ve en la parte izquierda inferior de la pantalla. El electro, el electro de mi compadre, ¿cómo se llama? Jamie Foxx. De Jamie Foxx, ¿no? En fin. El multiverso ya está, es más, hay tramas filtradas, si googlean un poquito, podrían encontrar hasta diálogos de la película, de filtradores que ya antes han filtrado datos, esa información está ahí, nosotros las vamos a comentar para ustedes. Entonces, yo quiero empezar preguntándoles a cada uno de ustedes, este, queridos amigos, ¿cómo han recibido este tráiler? ¿No? ¿Qué les ha provocado? ¿Qué, qué, qué? Uy, ese suspiro de Lucía Barja ha estado, pero... Sí, sí, sí. Bueno, es que ustedes no saben. ¿Qué les ha producido esto? Y, primero, ¿qué les produjo este tráiler? ¿Y qué esperan de lo que han visto hacia la película que se estrenó en diciembre de Spider-Man? Para empezar por ahí. No sé, el Hello Peter fue como que ya, casi, un poquito más y ya me daba infarto en el corazón. Sí, ya, me morí ahí. Hello Peter. Sí, no, además que, no sé si les pasa, pero después de Endgame, es como que la película más esperada, sí, por los fanáticos, pero mal. O sea, hemos tenido las series, todo chévere, bonito, gracias Marvel. Nos ha tenido entretenidos. Pero todo el mundo, y si se pueden dar la vuelta ahí por las redes sociales, le está apostando todo, todas sus fichas a Spider-Man. ¿Por qué? Porque ya va a desarrollar más cosas, o sea, el regreso de Alfred Molina, de Willem Dafoe, es como que, o sea, va a ser como, como, como era, era, este, como que la reunión así, más importante de los villanos y si se confirma el Spider-Man. No, no sé, siniestros. O sea, es, no sé. Yo, en verdad, lo único que quiero y que esperaba era que lleguen todas las vacunas, por favor, y que me toquen, porque quiero ir a ver España para ir al cine, lo único que me importa. Señor, denme vida hasta diciembre, nomás. Pero Peque, ¿todavía no te vacunan, Lucía? No, falta la segunda de Asís. Ah, bueno. Me toca en el Día del Periodista. Pero para diciembre ya vamos a estar vacunados, creo. Claro. Así que ahí estamos. ¿Cuándo es el Día del Periodista? ¿En octubre? ¿Cuándo es? El primero. Ah, y a mí también. A mí también me toca el primero, pero mi segunda dosis. ¿Pero no fueron juntas a vacunarse? ¿No, no? No. No, yo fui con Valeria. Estamos lejos. Sí, estamos lejos. Ah, ya, 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 ya. Pero, ¿ves? Nos toca el mismo día. Sí. Sí, ya. Vamos a estar protegidas. Después, 21 días después, ya es noviembre más o menos, y primeros días de, ya claro, terminando octubre, ya a diciembre llegamos, Lua. ¿Ya? Sí, ya. Sí, es más, Spider-Man va a ser el acontecimiento cinematográfico, o sea, cinematográfico me refiero a en una sala de cine, ¿no? Sí. Acá en Perú, no sé si en otros países, pero en nuestra realidad, acá en Perú, Spider-Man, No Way Home, creo que va a ser la película que ya, ponte, estamos... ¿Quién es la menor acá? Este, Laura, ¿Laura? ¿27? ¿28? Sí, Laura. Ya, de 25 para arriba, en diciembre ya van a estar con dos dosis y con un mes ya después de la segunda dosis y los cines en diciembre van a estar lleno por Spider-Man, básicamente. Va a romper la quilla, de todas maneras, ¿no? En época de pandemia, ¿no? En época de pandemia. Claro, claro, pero sigamos con reacciones de ese tráiler, amigos, porque creo que no ha sido poca cosa lo que hemos visto en los tráilers y lo que se ha analizado de los tráilers, hasta se ha dicho, y los TikToks abundan, ¿no? Que cuando se ve a Tom Holland encima de un auto, le han reemplazado la cabeza a Tobey Maguire, es en realidad Tobey Maguire, porque ese no es el cuerpo de Tom Holland, es el Tobey Maguire. O sea, se ha sobreanalizado ya el asunto, hay quienes dicen que en realidad no nos van a dar a los tres Spider-Man que conocemos y no a tres Tom Holland. Pero quiero conocer, Renato, Laura, a ver, ¿cómo recibieron ese tráiler? ¿Qué esperan también de lo que se viene? A ver, yo estaba bien tranquila en la mañana cuando lo soltaron, porque lo soltaron creo que muy, muy, muy temprano, no sé si fue un viernes o un jueves, pero yo les voy a ser bien sincera. Yo, fanática del universo Marvel, no soy, o sea, yo no soy mujer de Marvel, yo soy mujer de DC, entonces, a mí como que yo me emociono cuando veo personajes de Marvel que a mí me gustan. Y en este caso, claro, me emociona ver a Alfred Molina, obviamente, Hello Peter, me emociona la idea de pensar que Willem Dafoe vuelva, porque es el primer Spider-Man que yo conocí. O sea, las películas de Tobey Maguire son las películas que yo conocí de niña, de Spider-Man. Pero, 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 si hay un superhéroe de Marvel que a mí me saca, me mueve del piso, yo digo, Dios mío, este hombre no es divino. ¿Qué lo dijo? Yo ya sé. No es de, no es de Dios, o sea, este hombre, de verdad, este personaje es realmente, o sea, me fascina, es este, Doctor Strange. Doctor Strange. Benedict Cumberbatch, Dios mío. Si en algún momento, si en otro multiverso nos encontramos, ojalá, este, o sea, a mí me hizo traerle a Doctor Strange, o sea. En algún multiverso tienes un, una videoconferencia con Benedict Cumberbatch y lo estás entrevistando. Ay, no, desmayada. En lugar de Fito Paez, estás entrevistando a Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. No, o sea, ni siquiera le voy a poder hablar, si duras penas habla español, imagínate hablarlo en inglés y a Benedict Cumberbatch, pues no te pases. Pero, claro, o sea, me, me. Le dices Hello Peter. Hello Peter. Sí, claro, destruida. O sea, mi, mi, mi emoción es por, por la relación que yo tengo con las primeras películas de Spider-Man, que son los, los villanos que, que, o lo, bueno, Alfred Molina y por el guiño de Daffo, del, del tráiler, y después por esto, ¿no? Además de que, este, me resulta más cercano este Spider-Man, pero todavía no vamos a entrar a ese debate. Así que yo puedo decir que a mí me gustó mucho por otros motivos, este, pero igual estoy emocionadísima por siempre. ¿Otros motivos importantes? Por supuesto. Nunca, no, superlativos diría yo. O sea, para ti ver a Doctor Strange en el tráiler, imagino que fue más importante o te causó mucha más emoción. Es que, claro, lo que yo, lo que, lo que yo trato de decir es que como yo no soy tan cercana al universo Marvel, por ejemplo, o sea, las películas del universo Marvel, a excepción de las, de, 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 de Endgame, este, y de Civil War, no me, por, en solitario, no me motivan tanto. Entonces, Spider-Man tampoco es que sea mi personaje favorito de Marvel, de hecho, debe ser como que uno de los más, de uno de los que menos me, 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 me agradan. Este, pero, al ver a un personaje que sí me agrada del universo, que es, en este caso, es Doctor Strange, entonces es como, wow, ya, para mí es como que tomó otra, otra importancia, ¿no? O sea, yo sé que es Spider-Man, pero me interesa saber cómo evoluciona con este personaje en la película, ¿no? O sea, a eso me refiero. A mí me suceden dos cosas. Me gustó y no me gustó. Estoy en esa disyuntiva. Pero voy a empezar por qué me gustó. Me gustó porque te dan esas sorpresas, porque aparece, porque aparece el personaje que ya conocemos, porque juntan las películas de Spider-Man, ¿no? Y te genera emoción al verlo, ¿no? Porque uno ve los post-créditos de la última de Spider-Man y más o menos sabes de lo que viene, ¿no? Ya saben quién es, este, y está Doctor Strange y eso me agrada mucho, ¿no? Porque te genera sorpresa y te emociona, ¿no? O sea, te emociona. Pero eso también da miedo. ¿Por qué? Mucha emoción a veces te genera de que vas con mucha expectativa y puede que la película no sea lo que uno imagina. Y dos, el dar tanta información en un tráiler, porque es bastante información, también como que te dice, pucha, o sea, qué sorpresa me va a causar viéndola, ¿no? Porque ya estoy viendo personajes que, o sea, ya me están metiendo a Willem Dafoe, a Alfred Molina, ¿no? A los villanos que ellos representan, ¿no? Y yo digo, en la película, ¿me traerá más sorpresas de la que ya viene el tráiler? De hecho. No me traerá más sorpresas, o de repente, no sé, pero me dan tanta información que ya te baja un poco, ¿no? Entonces, cuando voy a verla, ya voy a ir con las expectativas quizás muy altas, y pueda que la película sea un fracaso, y también como que de repente, todo lo que viene del tráiler lo voy a ver y se quedó ahí, ¿no? Pero solo un paréntesis para que continúes, recordemos, por ejemplo, que Marvel hace dos cosas ya con los tráileres. No se engaña. Sí, saca de contexto cosas. Por ejemplo, lo primero que se me viene a la mente cuando mencionas este tema de que si nos han dado mucha información en el tráiler y todo, es lo que pasó con Civil War, ¿ya? En toda la pérdida de Civil War, que también fue un evento en su momento esperado, ¿no es cierto? Un estreno esperado. Y recordemos que ahí fue la primera aparición de Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? En Civil War. El tráiler de Civil War daba mucha información que después en la película te dabas cuenta que frases que se decían en el tráiler, por ejemplo, una frase de La Viuda Negra, que en el tráiler parecía que estaba ahogando por un lado, del lado de Capitán América, al final en la película te daba otra, la misma frase te daba otro sentido por el contexto y estaba del otro lado, ¿no es cierto? Y recordemos que el tráiler de Civil War finalmente promocionó a Spider-Man, ¿no? Es decir, lo que podía haber sido una sorpresa en la película, que es la primera aparición de Spider-Man en el MCU, te la dieron en el tráiler, ¿no? Ahora, ya es otra discusión si es que Civil War fue una gran película o no, si esto le restó o no le restó, en fin, la ejecución de la película es otro tema. Pero, ahora, otro tema importante es cuando te ponen, si mal no recuerdo, es el tráiler de Infinity War y te adelantan un poquito la pelea en Wakanda y te ponen a Hulk peleando en Wakanda, en el tráiler. Y lo habían puesto digitalmente porque en Infinity War nunca aparece Hulk peleando, ¿no? En Endgame también, cuando van a buscar a Thor Rocket con banner convertido en el Hulk Doctor, borraron al Hulk Doctor. Nunca lo vimos, lo borraron. Exacto, y justamente ese tipo de cosas, ya para darte paso nuevamente Renato y termines tu idea, ese tipo de cosas es lo que he llevado también a sobreanalizar una vez más, para variar, llamémoslo el Mephisto Effect, el efecto Mephisto, otra vez, a sobreanalizar el tráiler de Spider-Man, la última, o sea, Spider-Man No Way Home, porque ya se hablan, pues, de que tal cuerpo no es el de Tom Holland, sino que es el cuerpo de Tobey Maguire y le han puesto la cara y la cabeza de Tom Holland para engañarnos, ¿no? Y tal, o sea, a ese punto estamos llegando a sobreanalizar. Así que los tráileres es otro tema, pero no quería dejar de puntualizar eso y cierro paréntesis, ¿no, Renato? Entonces, puede ser que Alfred Molina al final no aparezca, ¿no? O sea, y sea solamente un simple, o un sueño, ¿no? Entonces, una ilusión, una ilusión de, ¿cómo se llama? No, 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 de, no sé de quién, pero. ¿Cómo se llama el villano, este, del? Ah, este, misterio. Misterio, misterio. O sea, entonces, pero igual, ¿no? O sea, el tráiler es el que te juegan, ¿no? No, así es la de, la de los supercampeones. Entonces, yo quedé en esa dilutiva, ¿no? O sea, me gusta y no me gusta, ¿no? Entonces, este, vamos a ver cómo será la película, ¿no? Porque el tráiler promete mucho, ¿no? Ahora, el problema es que te escanderan tantas expectativas que al final Plagg te puede golpear y puede salir un, no sé, un Capitán América, ¿no? O sea, por lo mala, digo, ¿no? Entonces, este. ¡Oh, eso! Entonces, este, puede ser, ¿no? O un turno, ¿no? No me importa, yo soy Team Iron Man, así que, chanca, 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 igual. No, pero vamos a ver por qué es lo que se viene, ¿no? O sea, tampoco es que, pero eso es lo que me generó, ¿no? O sea. De repente me está dando mucha información, o de repente no, pero de repente me tira, me caigo de pepa, ¿no? Al ver la película, ¿no? No sé, también lo que hacen los tráilers de Marvel, porque, este, no en Infinity, o si fue en Infinity, solamente pusieron escenas como que de los primeros 20 minutos, Entonces, es como que la película tiene mucho para desarrollar todavía. Yo sí, yo sí creo que debemos ir con expectativas. No tan altas, pero expectativas. Yo tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, Manolo. Tengo miedo, Manolo, porque realmente, yo siento que estamos en un punto en el que puede pasar cualquier cosa. O sea, realmente, hay tanta información. ¿Estamos hablando de Spider-Man o del Perú? Bueno, sí, sí. Se acaba la referencia del Hello Peter Castle, ¿no? Muy buena, muy buena. Que es muy, muy peruano, Peter Castle. Bueno. No, tengo miedo, porque podría pasar cualquier cosa en el sentido de que ya se está sobreanalizando tanto. Que podría ser bien una estrategia de marketing. Yo siento ahorita que podría pasar tranquilamente que nos pongan a tres Tom Holland, ¿no? De tres universos distintos. Y se está jugando mucho al que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Lo que dice Renato es cierto que lo de Doctor Octopus podría ser una ilusión, ¿no? En fin. Lo que a mí me... Yo puedo decir lo que a mí me gustaría, ¿no? Que es, efectivamente, que aparezcan los tres Spider-Man del universo cinematográfico. O mejor dicho, de las películas que hemos visto, ¿no? Tobey Maguire, Andrew Garfield, de sus respectivos universos. Y sin ánimos de como que ampliar mucho el tema del multiverso, que podría ser tema incluso de un podcast completo aparte, de un episodio aparte, que lo que significa abrir las puertas a otros universos e incluir a las películas de Tobey Maguire, de Tom Holland, incluirlas prácticamente en el MCU es algo... Es ya algo muy significativo, ¿no? Todo esto que inició Loki, que inició Wandavision y Loki, como el tema del multiverso y todo el asunto, las implicancias que podría tener a futuro, ¿no? Son... Están por verse, ¿no? Porque... No, y le daría respuesta a muchas cosas, incluyendo lo de Quicksilver de los X-Men en Wandavision. Y sería un poco complicado también, ¿no? Porque imagínate que se queden abiertos los multiversos, ¿no? Y te ponen, pues, no sé, Capitán América, Tierra 615. Y de pronto, otra, Iron Man, Tierra tal. Y de pronto en las películas te vas a preguntar ¿en qué tierra o en qué universo está esta? ¿En qué universo está lo otro? Yo me apuntaría más a pensar que... O lo que creería yo correcto sería que, pues, se ha abierto un multiverso, se va a reacomodar el asunto y debería ordenarse el universo, el multiverso, ¿no? Y cerrarse y, no sé, traer lo mejor de los otros universos, los villanos. A Alfred Molina dámelo siempre, ¿no? ¡Odio! Hazlo canon en el universo cinematográfico de Marvel y tenlo ahí como villano de Spider-Man, ¿no? Tráeme el Magneto de Fassbender. Tráeme el Magneto de Fassbender, tráeme a tal mutante. Pero luego, cierre los multiversos para que no haya confusiones. Para que haya confusiones, ¿no? Pero esa es otra discusión, ya. Esa es otra discusión. Qué rico marketing de Marvel, ¿no? Claro. Te hace creer. Puede ser. Sería genial. Pero es divertido, ¿no? Les entregamos el Quicksilver de aquí, de Marvel, así, ¡Ah, llévatelo! Y nos dan a... Pero Renato, eso no solucionaría las cosas, ¿no te parece? No solucionaría... Mira, tienes ahorita un universo cinematográfico de Marvel y tienes en la vía real, ¿no es cierto? Un Disney Marvel que ha comprado a Tony's Century Fox, que tiene todo el tema de los mutantes, que está en relaciones con Sony, que tiene a Spider-Man, que ya han llegado a un acuerdo y que tiene a Venom y todo el asunto. No tendría sentido que dentro de la trama ya en la ficción el multiverso abra puertas a incluir a esos personajes. De todas maneras. Y en todo sentido, ¿no? Eventualmente, ¿no? O sea, no de golpe. Claro. Sí, claro. Totalmente. Sí, sí, sí. Y en tiempos monetarios también es importante. O sea, creo que el futuro es que cojan lo mejorcito, como dicen, y que lo vuelvan canon y que sea como que... Oye, o sea, es que esta es la very, very de la cronología y de los que deberíamos ver. Porque al final eso va a enriquecer, pues. ya no tenemos a Chadwick haciendo de Black Panther, ya no tenemos supuestamente a Chris Evans haciendo de Capitán América. O sea, se han ido los fuertes y es como que tienen que renovar su, por así decirlo, su panteón. Pero panteón es en el formato de aquí viven todos los dioses, ya. Su panteón de héroes, ¿me entiendes? Así como que... Porque ahorita, ¿quién tenemos? O sea, tenemos algunos fuertes, pero como que necesitan más para que sean, o sea, sea un grupo de Avengers así bien power. Y esa sería una buena forma de incluir a personajes como los X-Men, ¿no? A lo mejor de lo mejor de acá, de allá, a tomarlos. No sé, estoy pensando en el, en las series de Netflix. Ya, ya no me des, tal vez no me des a una Jessica Jones o a un Iron Fist, ya, pero sácame a, al Kingpin de Daredevil. Ya se ha hablado de Matt Murdock, ¿no es cierto? de, 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 como el abogado. Como el abogado de, de, de Peter Parker, ¿no? En esta, en esta nueva película de Spider-Man. Saca lo mejor de todos los universos, aprovecha toda esta, esta brecha, brecha de multiversos que va a continuar, ojo, que va a continuar, empieza con Spider-Man Far From Home, luego viene, eh, Doctor Strange en el multiverso de la locura. Hello Laura Massifuén. Este, emociones. Hello Peter no, Hello Laura. Hello Laura, ahí este, Doctor Strange va a tener su propia película en el multiverso de la locura. Oh my God, qué hermoso. Cerraría, creo yo, o no sé si, pero va a continuar por lo menos en la película de Ant-Man, Quantumania, ¿no? Sí. Entonces. y va a seguir en la tele, porque o sea, tenemos la segunda temporada de Loki confirmada, Wandavision no sabemos, pero yo espero que después de que salga este, lo del Doctor Strange en el, en el era de la locura, digan que va a haber segunda temporada, no sé si ya hay en el Wandavision, Wandavision, o sea, como que en la ciudad. No, Doctor Strange es película, Doctor Strange es película, ¿no? El multiverso de la locura es este. Claro, pero has visto que están jugando como que en pared, o sea, series y películas. Es todo, es todo, es cierto, es cierto, se ve interesado el tema del multiverso. ¿Cuánto dinero ingresará, no? ¿Cuánto dinero recaudarán? Qué rico. Es un monstruo, es un monstruo Marvel, totalmente, ¿no? Oye, quiero volver a un tema que justo mencionaba Laura y me pareció muy interesante porque creo que hay algunas cositas que contar previo a entrar a nuestros rankings, ¿no? De, de cuáles son nuestros mejores Spiderman y nuestros mejores villanos. Laura, tú dijiste algo que es este, que el primer Spiderman que tú diste de niña fue el Spiderman de Tobey Maguire, ¿no? Sí. En las películas de Sam Raimi. Sí. Pongo esto sobre el tapete, ¿no? ¿Cómo conocimos Spiderman cada uno, no? Un pequeño topic, así un pequeño temita como para hacer la previa en ese ranking porque me parece importante recordar un poquito eso. No sé, no sé cómo fuiste al cine, no sé, lo viste en el cine, fue una de las primeras películas que viste, qué sé yo. No, yo las vi, a ver, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo haberlas visto casi todas las películas de Tobey, si no son todas, en la tele, en Fox. Ajá. Entonces, no tengo memoria de haberlas visto en el cine, para ser honesta, pero sí las he visto en la tele. Entonces, tengo muchos recuerdos de Sandman, de incluso la tía May, de los villanos, de este patita que era el hijo del duende verde que no me acuerdo cómo se llama. Harry. Harry, pero el actor, el actor no me acuerdo cómo se llama, pasó muy desapercibida. Sí. O de Kristen Danse, James Franco. James Franco. James Franco. James Franco es Harry Osborn, sí, el hijo de... Exacto. O de Kristen Danse siendo Mary Jane, que me parece demasiado linda. No como Zendaya, pero es demasiado linda. Nadie como Zendaya. Nadie como Zendaya, pero me parece súper, o sea, es mi Mary Jane, si me dijeras cuál, yo te digo, claro, Zendaya por lo top, pero Mary Jane, Kristen Danse por lo feeling. Así que yo tengo ese recuerdo. Mi primer encuentro con Spider-Man ha sido ese, o sea, a través de la tele. Yo no he leído los cómics, nada. En mi caso, yo tengo una conexión bastante particular con el Spider-Man, digamos, con la primera trilogía, digamos, porque yo, la única película sacándolas del MCU, ¿no? De Spider-Man que recuerdo haber visto en el cine, estoy seguro que las he visto todas en el cine, las tres de Sam Raimi y las dos de The Amazing Spider-Man las he visto en el cine de todas maneras, pero la única que tengo en mi cabeza que recuerdo haber ido al cine a verla es Spider-Man 1, la primera, ¿no? Y es gracioso porque esa película la estrenan en el 2000, les digo ahorita, en el 2002, ¿puede ser? Sí, El Hombre Araña, Spider-Man, la primera de Sam Raimi la estrenan en el 2002, ¿ya? Y esa película en el 2002 yo estaba en quinto de secundaria, ¿ya? La estrenan, me parece que a mediados de año, la segunda mitad del año, del 2002, yo estaba en quinto de secundaria y yo vivía en Los Olivos, yo he vivido 30 años de mi vida en Los Olivos y hace, en esa época, en el 2002 o antes del 2002, para ir al cine tú tenías que irte hasta Plaza San Miguel de Los Olivos porque era el cine más cercano que tenías en San Miguel, pero ese año Cine Planet abre su Cine Planet Norte en Los Olivos y una de las primeras películas que pone abre el multicine y una de las primeras películas que pone es Spider-Man 1 yo tenía tranquilamente 15 años y mi primo mi primo Hans y yo con mi tía y mi mamá salimos a dar unas vueltas ese día vimos que habían abierto un cine en el barrio ¿no? en el distrito había gente haciendo cola ¿y qué película estaba? Spider-Man nosotros éramos dos chicos de 15 años en esa época y le dijimos a nuestras viejas por favor cómpranos entradas y nos quedamos viendo la película por favor por favor por favor nos dieron nuestra platita hicimos nuestra golita compramos nuestra entrada ¿no? y nos metimos a ver Spider-Man 1 al cine a los 15 años entonces esa conexión creo yo aparte valga la la mención de pues la emblemática serie de los 90 que creo que varios hemos visto de niños ¿no? en la televisión pero la experiencia del cine y en mi caso particular de un cine en mi barrio ¿no? que recién abría la primera película que vi en un cine que tenía en el barrio un cine grande porque había un cine chiquito con una calidad pésima pero bueno en fin el primer multicine en mi barrio fue con Spider-Man 1 yo iba a decir la de la serie porque en verdad mi primer Spider-Man de la vida fue el Spider-Man del 94 esa serie se llamaba Spider-Man nomás este la daban en canal 13 como a las 4 de la tarde porque a esa hora hacía mi tarea y veía Spider-Man pero después la de los cines si también fue la primera de Sam Raimi pero la vi ya diferido creo que en el 2004 o 2005 que la daban en la tina hubo un tiempo o sea creo que fue ese año que ya habían pasado como 2, 3 años del estreno así oficial en el cine les juro que cada mes ponían la misma película de Spider-Man todos los sábados a las 8 de la noche y era ir y mirar y mirar ese fue mi primer Spider-Man del cine visto en la tele y el jueguito del Spider-Man en el Nintendo que moría pero me gustaba era bonito claro yo por ejemplo yo nunca he sido tan fan de Marvel ustedes lo saben yo recién he empezado a ver el año pasado o este año creo así evangelizado recién entonces este pero si mi primer contacto fue con la trilogía de Sam Raimi yo la primera vez que las vi las fue en el cine pero es que no es que me haya gustado ¿fuiste a ver Spiderman al cine? las películas de Sam Raimi las fuiste a ver al cine la primera la primera la primera sí y la segunda también creo la segunda también la tercera creo que pero fuiste porque te gustaba por Spiderman o no, no, no fui por Sam Raimi ay, ay, bueno claro, claro eso me interesa cuenta, cuenta, cuenta justo eso iba a decir entonces Sam Raimi es un director ya que es conocido normalmente en el mundo del terror el trash el gore y había hecho una trilogía con The Evil Dead que es una trilogía muy reconocida por parte de él había hecho Darkman también Al Simple Man Crying Wife o sea ha hecho películas muy interesantes muy reconocidas y siempre está ligado al terror al ogor y a lo trash pueden ver por ejemplo Arrastra el Infierno la trilogía principal es Trash pueden ver Arrastra el Infierno que está en Netflix por ejemplo que es una de sus grandes películas últimas entonces bueno eso fue después de Spider-Man obviamente pero de las que yo he hablado Devil Dead Arman Simple Punk todo eso ya por eso es que me interesó verlo dirigiendo un Spider-Man entonces y se ve la mano de Sam Raimi en las dos primeras al menos la tercera sí es olvidable pero la primera y la segunda sí oye pero Sam Raimi hizo Sheena la princesa guerrera sí sí también claro la serie sí claro la serie sí amable no sé si todas o por capítulos pero sí hizo creo que dirigió muchas entonces el productor ejecutivo de todos los episodios claro pero dirigió algunas no todos entonces pero sí Sam Raimi es un director reconocido entonces por ahí fue mi enganche no es que sea muy fanático de los superhéroes mi engaño pensé que iba a decir no no yo soy un gran director es un director que siempre que siempre que sale una película o va a salir una película es es de visionado obligatorio porque siempre te vas a divertir con él siempre te va a atraer mucho entonces fue por ahí más que nada no eres fanático de Spider-Man pero pero sí ese fue mi primer contacto con Spider-Man ya después vi por mi hija la de Amazon Spider-Man la de Tom Holland que las he visto casi que hace un mes no entonces por ahí va oye Sam Raimi estoy revisando Sam Raimi va a dirigir Doctor Strange y el multiverso de la locura por ejemplo ¿de verdad? sí Sam Raimi la va a dirigir por ejemplo espera algo oscuro espera algo oscuro o sea va a ser este como le gusta a Renato ojalá 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 que no sea trash por ejemplo miren el infierno y es una película recontra exagerada ¿no? o sea de terror recontra exagerada pero eso eso es lo divertido eso es lo mejor la serie B la serie que a él le gusta ¿no? es espectacular esa película creo que Laura la ha visto entonces claro la de la gitana que se muere la de la gitana es divertidísima esa película es buena es buena es buena es el final es buena y el final sí 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 el final es bien es bien thriller sí 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 es bien bacán no es que te dé temor no es que te dé miedo no es terror no es suspenso pero con mucha diversión claro es suspenso es suspenso pero tú lo ves terror suspenso diversión sí 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 eso solamente pasa en la mente de Renato o sea él solo se divierte así pero yo sí yo sí me asusté yo sí me asusté ya ves eso es para verlo de día es que los efectos son bien con mucha gente los efectos son bien exagerados sí son efectos exagerados pero yo creo que cumplen su propósito como son las películas de Sam Raimi entonces eso es lo bacán oye y hablando de directores este bueno esta Spider-Man No Way Home la va a dirigir John Watts Renato ¿John Watts? ¿Sí? John Watts claro otro de tus papis ¿Qué te ¿Qué te da eso? ¿Qué te produce? Sí bueno Esperanza esperanza la fe no sé si esperanza pero pero no yo sí creo que me parece no es que me parezca raro que la vaya a dirigir pero no sé vamos a ver él dirigió Clown creo ¿no? sino que me parece me parece raro nomás no sigo muchas noticias de Marvel por ustedes no quiero más cosas pero ya pero no estoy diciéndote nada de Marvel estoy diciendo John Watts un director que imagino que tú conocerás no sé por eso te preguntaba básicamente yo no es que lo siga tanto a John Watts pero no lo que pasa es que cuando te escuché John Watts me confundí con John Waters que es otro director entonces yo decía ¿qué? por eso me sorprendí pero no John Watts no no entonces ahí me confundí yo dije ¿qué? John Watts no puede dirigir un tipo de películas así no puede ¿cómo que no puede? uno tiene que comer amigo uno puede dirigir que es de Marvel porque da dinero es que John Waters es el el padre del cine de trash o sea pero ya pues de Spider-Man 1 no pero es que este trash es distinto él hizo Pink Flamingos ¿no? entonces es una película de culto entonces por eso yo yo escuché mal y dije no pero imposible que dirija algo de ese tipo porque no no es su estilo nunca ¿no? entonces Pink Flamingos es una película que recomiendo y no recomiendo ver ¿no? porque es una película este que es repugnante entonces ese es el estilo de Renato por eso ese es tu estilo ese es tu estilo Renato es puro entonces por eso yo escuché eso y yo dije ¿qué? dije no o sea ¿han visto a Divine? ¿saben quién es Divine? no es un actor transexual entonces claro es contra trash entonces es reconocida Divine o sea él la dirigió a Divine ¿no? entonces es una película Pink Flamingos es una película de culto una de las más importantes en la historia del cine y una película que va en contra de la moral de la época porque es de los 70 o sea por eso por eso dijiste no porque pensaste que yo había dicho John Waters sí te lo juro que escuché eso por eso que me partí John Watts ah ya no debe ser el de las bebidas estas Watts sé que es lo primero que me pasó por la mente Juguitos Watts sé que dirigía Juguitos Watts pero pero no 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 tomaba no John Watts ha dirigido las anteriores del las películas de Holland hoy día hoy día escuchaba rapidísimo un podcast argentino y estaban hablando sobre La Vida Negra ¿no? la película de Black Widow y se preguntaban ¿cómo hubiera sido esta película si hubiera sido dirigida por Lucrecia Martel? pero nosotros dijimos eso antes oh my god oh nos copiaron hoy argentino nos han copiado argentino de mela bueno Lucrecia Martel es argentina entonces no pero esa pregunta la planteamos en episodios anteriores pueden revisar a los amigos que nos están escuchando esa pregunta se le hizo a Renato hace algunos episodios así que nos han copiado los amigos argentinos Lucrecia Martel es una directora más importante desde Latinoamérica ¿no? una de sus grandes películas de Sama yo que la vi el año pasado por métodos que a algunos no les gusta ¿no? por piratería ¿no? por métodos poco pero miren la ciénaga que está en Amazon Prime si es que no me equivoco que es de ella y próximamente segunda parte de recomendaciones en streaming ya en plataforma es un estilo bien distinto es raro también que dirija algo de Marvel cuando yo escuché Lucrecia Martel Marvel también me pareció raro ¿no? algún día le darán a Claudia Yosa le propondrán a Claudia Yosa dirigir algo de Marvel no si está llorando porque dicen que viviendo en España y habiendo hecho su carrera en España todavía le dicen directora peruana oye oye pero ella quiere que vendan así su película y a ella cuando leí cuando leí esa declaración dije Dios mío en qué estamos cayendo y eso fue hace casi dos años que lo dijo y no y como cuando la teta suestada estuvo en los Oscar Betling sale con la vendera peruana que en Perú que no sé qué cosa es que marca es que marca Perú Marca Perú Marca Perú pero bueno inserta inserta el sticker de payaso que es feo leer esas declaraciones no de repente puede decir que lo sacaron de contexto el payaso John Watts John Watts clown the clown y ahora sí vamos a empezar los Juegos del Hambre que comiencen los Juegos del Hambre que comiencen a continuación nuestro ranking y por qué pensamos que tal o cual es nuestro Spider-Man favorito Laura mejor introduce tú esta secuencia por favor a continuación vamos con el ranking de los integrantes entendí esta referencia auspiciadores ¿me escuchan? aquí estoy ¿me escuchan? ¿están ahí en mis vidas? ¿me escuchan? yo sí los escucho Laura ¿me escuchas? sí un, dos, tres allá ¿qué fue? ¿ustedes no me escuchan? no te escuchábamos te estábamos diciendo si puedes introducir a este grande ya había empezado a hacerlo ya había empezado a hacerlo y dije Laura Laura y yo no te escuchamos no te escuchamos continúa prosigue prosigue este aquí la persona que edite por favor me pone rever este a continuación vamos a presentar el ranking de los integrantes entendí esta referencia de el miren vamos a ir así del peor al mejor espiderman que ha conocido el cine en estos últimos años comenzamos yo creo que con Lucía porque es la persona más emocionada me parece que es la que más Philly le va a poner a este ranking Lucía por favor el micro estudio bueno esta es mi tesis sobre por qué tom holland es el mejor espiderman del universo pero dijimos primero por el peor pero el peor pero es que primero quiero decir yo sé que es de peor a mejor pero de arranque quiero decirles que mi mejor espiderman es tom holland solamente voy a dejarlo ahí milenial no solamente por eso ya les voy a explicar por milenial el peor y yo creo que aquí nuestros amigos que nos escuchan y ustedes que no pueden negarlo yo creo que no el peor sino el el menos espiderman de los espidermans que hemos visto es Andrew Garfield discrepo pero sustente su respuesta sustente su respuesta voy a sustentar por qué no solamente porque tiene los peores villanos que lo acompañan porque eso también es importante para que un espiderman deslumbre y resalte en ese universo de spiderman pues tiene que tener buenos villanos a quienes enfrentarse ya el pobre de Andrew Garfield no el interés amoroso la buena Stacy tampoco es como que ayude un montón la buena Stacy la buena Stacy también le resta puntos al pobre Andrew Garfield y la escena y eso nunca me voy a olvidar y por eso para mí es como que amigos sabes que tú como spiderman mejor no mejor vete a hacer otras películas como el último hombre esos te salen bien vaya vaya para allá es la escena en la que hace el traje oye les juro así sin mentirles que yo viendo dos vídeos de youtube hacía mejor mi traje de spiderman hacer el peor traje la peor secuencia de hacer un traje de spiderman del universo es espantoso no sé a mí no sé si es porque Andrew tiene un rostro en el que no es muy amigable no es como tom holland que es el buen amigo y vecino spiderman este el queens así todo chévere pero no sé Andrew no me da el feeling así como decir oye qué buen superhéroe es qué bien actúa aquí creo que está fuera de su elemento creo que su elemento no son las películas de superhéroes como tales no sé para mí él no en verdad me gustaría olvidarme de las películas de amazing spiderman quisiera borrarlas de mi mente pero no puedo lamentablemente está molesto lo veo lo siento lo siento en segundo lugar estoy esperando que termine en segundo lugar obviamente Tobey Maguire pero mejor creo que empezamos todos los malos con los cuatro que han sido malos y de ahí los medios y así vamos vamos conversando vamos conversando a ver ya ¿por qué estás poniendo esas caras? a ver explícanos yo pido réplica ¿no? uy pido réplica batalla de gallos qué cosa yo estoy en desacuerdo ya porque ahora pero tengo que decir algo antes ya que no pretendo ser absolutista ya por más por más que este programa quiera que presentar que cada uno va a decir un ranking de su Spiderman de mejor a peor yo voy a tratar de ser como que o yo voy a postular en realidad que es bien difícil ser absolutista en ese sentido yo no creo que haya uno peor y el ranking es muy arbitrario ¿cómo que no? me explico me explico a mí Andrew Garfield salvo alguna que otra cosita si me parece un mejor Spiderman que Tobey Maguire boom a cuchillo no puede ser no por Dios no pero y lo que tú has dicho por ejemplo Peggy acá vamos argumentando tú has definido Andrew Garfield al Spiderman Andrew Garfield en base al villano al interés amoroso ¿no? qué sé yo porque es cómo se desarrolla el personaje totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero Andrew Garfield para mí como Spiderman o sea solo Andrew Garfield en su esencia Andrew Garfield en su esencia sí me parece un poquito más Spiderman como yo creo que debería ser Spiderman que Tobey Maguire ¿por qué? primero él fabrica su propia telaraña ¿no? recordemos Tobey Maguire lo que tiene es que se le sale la telaraña de las venas creo ¿no? tiene la eyacula telaraña Tobey Maguire aparte aparte que aparte que Tobey Maguire es medio zonzin ¿no? y en realidad el Spiderman para mí es Spiderman es inteligente o sea y es amigable y todo lo que quieras pero Spiderman es un tipo que sabe de ciencia es un tipo un tipo estudioso ¿no? y una característica muy particular del Spiderman de Andrew Garfield que me parece muy fiel al Spiderman que para mí es este como que un Spiderman más no sé si no sé si decir pegado a los cómics pero el Spiderman que yo tengo en mi mente es el Spiderman que te vacila mientras te ataca ¿no? o sea el Spiderman mucho más gracioso no porque haga bromas sino porque que juega contigo voy a llegar ahora lo dejó en un ratito pero estamos replicando desde ese punto de vista creo que el de Andrew es mejor a Spiderman pero sus películas o sea tanto la 1 como la 2 de Amazing Spiderman si son muy deficientes y aquí yo voy a usar un argumento que vi en The Beastman Theory ya que es el siguiente ¿no? Hola Sheldon hay una escena en la que Sheldon está hablando con Leonard y es un flashback que en el momento en el que Leonard llega a proponerse como roommate de Sheldon ¿no? en el departamento y una de las preguntas de Sheldon hacia Leonard para ver si lo aceptaba o no en el departamento es la siguiente le dice ¿cuál prefieres? ¿Star Trek la original o la nueva generación? ¿no? y la respuesta de Leonard es prefiero a Picard que es el capitán el protagonista de la nueva generación sobre Kirk pero prefiero la serie original sobre la nueva generación yo creo que yo podría hacer esa analogía con los Spiderman de Andrew Garfield y de Tobey Maguire prefiero el Spiderman de Andrew Garfield en la película pero prefiero pero prefiero me parece que son mejores la trilogía de Sam Raimi que las dos de The Amazing Spider-Man vamos a empezar por ahí y I rest my case por el momento no sé si alguien si alguien quiere rebatir o dar su opinión o continuar a ver vamos avanzando yo tengo una idea bien bien de a ver podría ser o los identifico no como el peor o el mejor porque ya he dejado claro que a mí no soy fan de Spiderman pero sí tengo una impresión un poco de edad o sea siento que Tom Holland es la versión chiquilla chivola de Spiderman que Andrew Garfield es más como el adolescente que está entrando a la adultez y que Tobey Maguire ya es el Spiderman viejo a pesar de que cada uno vive la etapa de juventud del personaje pero para mí Tobey Maguire es un Spiderman viejo este Andrew Garfield es más como el Spiderman que se está encontrando como que está ahí encontrándose a sí mismo y claro sí coincido con Lou que tiene los peores villanos de los tres de acuerdo totalmente de acuerdo y que Tom Holland es el Spiderman que necesitan los adolescentes niños de ahora que no somos necesariamente nosotros entonces no somos como que el público de Tom Holland pero sí pienso sí pienso que en base a lo que he entendido del personaje porque no he leído los cómics que también Tom Holland es el que más se acerca a la esencia del Spiderman de los cómics con la excepción un poco de que no lo veo como decía Diego que sí estoy de acuerdo en eso de que es el personaje es un personaje bien científico bien estudioso yo siento que Tom Holland lo ves y es el pata huevero que se zafa en las clases a pesar de que tiene escenas haciendo robots y todo los robots de Iron Man y todo lo demás además en esa parte la idea de Tony Stark básicamente exacto sí siento que es más etario el tema y no tanto por quién es mejor o peor yo siento que son diferentes etapas para diferentes públicos yo coincido mucho con Lucía yo también creo que el Spiderman de Andrew Garfield 3 a 1 Diego es el menos malo está bien está bien el menos ojo el menos malo el menos malo el menos bueno porque mira Andrew Garfield es un buen actor es un buen actor pero tengo un problema con Andrew Garfield que es su rostro sus expresiones es la misma para todas películas dime si no es como el Kristen Stewart en hombre o sea como sí bueno estoy feliz estoy triste enojado a Kristen le veo más matices que que Andrew Garfield porque Andrew Garfield lo prefiero en la social network por ejemplo como que se siente fuera de su elemento por eso les decía y lo veo siempre su rostro es el mismo siempre por ejemplo hasta el último hombre era uno del ejército también con su tipo héroe pero también lo veo cara de niño cara más de joven más inexperto solamente por eso es que yo no me gusta mucho Andrew Garfield y si tiene que ver mucho como dice Lucía las películas en las que está enfocado cada Spider-Man entonces si la película es mala te baja un nivel un poco también del personaje principal si los villanos no son buenos te baja también claro porque no es que actúa solo la narrativa la narrativa podría si es mala la actuación también porque la película es una cuestión de es una suma de cosas si bien Andrew Garfield es un mal actor porque no puedo decir que es un mal actor por ejemplo en Under the Slave Lake por ejemplo es una última película que él ha hecho actúa muy actúa distinto a lo que ya hemos visto y como que matiza más que en otras películas ¿no? entonces por eso es que no me gusta mucho el de Andrew Garfield ¿no? por eso es que creo que de los tres si hablamos con Tom Holland y el otro me parece uno de los de los menores ¿no? por todo lo dicho ¿no? sus películas su rostro ¿no? ese es el problema que yo tengo con Andrew Garfield ¿no? a pesar de que eso no quiere decir que es un mal actor ¿no? es el menos Spider-Man sí y su expresión es la misma siempre o sea ese es el problema sí es muy plano en ese aspecto igual punto para rescatar ahí que lo hemos mencionado es de que es el que muestra más ese aspecto científico de los Spider-Man que no lo muestran los otros Spider-Man y que es importante pero es el más bacán también el que se cree más bacán ¿no? sí ese también es el el más pretencioso ese aspecto de que se cree bacán sí me parece un contra de Andrew Garfield porque así no es Spider-Man yo rescataba de Andrew Garfield el hecho de que él mismo crea sus propias cosas lo científico o sea que es inteligente lo científico que no es un tipo pero sí es cierto que a veces se pasa de revoluciones de ser muy paja el skater boy él es el protagonista de la canción de Avril Lavigne no es un skater boy o sea soy el Spider-Man no es nerd tampoco o sea eso también como que le baja un poco el punto hay un tema hay un tema he hecho una una rapidísima así encuesta en Twitter oh my god yo no llevo a los niveles después de Laura Macifuén de influencer pero pero lancé una pequeña encuesta ¿no? y de hecho de 17 votos así ese es mi alcance disculpa este Toby Maguire es quien es como que el Spider-Man favorito de la gente ¿no? evidentemente no es una encuesta representativa por favor pero hay una respuesta la única respuesta que tengo me parece que es un tema importante ¿no? Juliana Lira dice ¿no? que es difícil escoger y ella dice que le tiene cariño a Toby porque es de su generación ¿no? claro eso digo yo creo que nos pasa mucho ¿no? es generacional hay un tema generacional con Toby Maguire de ser el primer Spider-Man creo que por eso no está en el puesto de Andrew porque si no estaría con él exacto y aparte que la primera y la segunda película de Spider-Man de Sam Raimi las dos son buenas películas o sea sí tiene buena historia buenos villanos se sostiene además se sostiene es muy de cómic no porque es fiel al cómic hablo en sí sino que es muy de cómic como está narrada la película tiene buen ritmo y tú ves los encuadres y tú ves los encuadres son de cómic ¿no? o sea eso es lo más interesante de estas películas ¿no? porque está hecho solamente falta que le pongan las viñetas nomás en cada en cada toma y los diálogos ¿no? es lo único que faltaría por ejemplo por eso es que me gustan también las de Sam Raimi mucho a mí no me gustan las de Sam Raimi ¿no te gusta? o sea si tengo que elegir entre Andrew o sea como Spider-Man y Toby bueno por ese cariño de que Toby fue el primer Spider-Man que vimos tiene un puntito más pero no me gusta por ejemplo no sé si a ustedes les pasa pero yo a él lo veo como que no termina de empatizar con la gente o sea es como que se siente como que su actuación sí como que tiene la misma cara también que si hablamos de Andrew pero Andrew tiene un poco más de energía Toby es como que muy y eso no es muy Spider-Man porque Spider-Man es muy soncito el Spider-Man de Toby digo ¿no? no no Toby amigo no también es casi su película de cine casi la misma es un poco lúcido el Spider-Man de Toby es un poco lúcido sí y la historia o sea la historia con por ejemplo en la 1 la historia del Spider-Man de Toby con el duende verde y con Harry me parece supremamente mejor que la historia con la Mary Jane a mí te juro que todas las escenas con con Kristen y no es que yo la odio no lo soportas no lo soportas no te juro que no y siempre me pasó o sea ni siquiera cuando era chiquita como que parecía novela parecía novela mexicana era como que Dios mío no pueden ser tan tóxicos por favor oye a mí me encanta Kirsten Dunst pero es cierto que en Spiderman en las de Sam Raimi Kirsten Dunst es básicamente una damisera en apuros de hecho si tú ves Spiderman 1 o Spiderman 2 Kirsten Dunst es full grito o sea grito tras grito tras grito se la pasa gritando bueno en las escenas en las que está en peligro y el resto es básicamente ella demandando a Peter ser una pareja que le dé tiempo estable y estable y Peter pues debatiéndose entre eso y salvar salvar o hacer ser un superhéroe que dentro de todo más allá de lo tóxico que podamos interpretar ahí o que pueda ser es el kit de Spiderman por eso es que hay tanto rollo con que se revele la identidad de Spiderman hay todo un tema ahí en los cómics revelar la identidad de Spiderman dio no rindió muy buenos frutos el tema de Civil War en los cómics hay todo un rollo ahí con revelar la identidad de Spiderman Spiderman creo que su esencia es como que si revela su identidad pone en peligro a la tía May pone en peligro a Mary Jane y él no quiere eso ¿no? entonces aparte que quieren compaginar esa vida como que normal pero ser superhéroe y en las de Sam Raimi le pone mucho énfasis a eso es cierto que con un poco de soap opera ¿no? un poco de toxicidad un poco de toxicity in the city como diría System of Alone pero pero bueno va con sus fallas y mejoras que en la 2 creo que es la cumbre de las películas de Spiderman ¿no? sí porque la 3 la 3 es para borrar o sea eso es como que tampoco se cuenta pero lo que sí hay una historia hay una historia con la 3 ¿no? que en realidad Sam Raimi quería hacer quería introducir a Venom en la 4 en una cuarta parte ¿qué pasó? pero ahí como siempre en la vida real pues entran a tallar las productoras y Sony Sony dijo ya en la 3 tiene que entrar Venom y ya cuando se meten los productoras mucho en el terreno en la directoria entran temas comerciales y Sam Raimi me parece que se vio como que ya hay que meter a Venom acá como pasó con la vida negra no habla Guido por ejemplo claro claro exacto no pero ¿saben qué? el desarrollo ahora que me pongo a pensar de Gwen Stacy en las películas que habíamos hablado de Andrew Garfield o sea el final el final de ese personaje que obviamente todo el mundo sabe ¿no? Mare este recontra Sota sí no pero o sea prefiero ese final para ella y hubiera querido que sea así para Gwen Stacy Gwen Stephanie Gwen Stacy Gwen Stacy Gwen Stacy Emma Stone sí Emma Stone rubia Emma Stone cuando era todavía pulpina ¿no? sí antes de antes de La La Land y de Beard como Beardman 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 por ejemplo Tobey Maguire sí tiene ese también un rostro indespresivo ¿no? sí pero lo elijo o sea igual que Andrew Garfield ¿no? pero lo elijo por encima de Andrew Garfield porque aparte porque está en las dos películas en las tres películas de Sam Raimi es un personaje que está entre lo nerd en lo del problema el hombre enamorado pero que no lo expresa entonces si comparamos a los tres si Andrew Garfield era el más extrovertido y Tobey Maguire es el más introvertido y Tom Holland es la mitad de los dos ahí está ¿no? oye pero es que las podemos así ¿no? oye pero Tobey Maguire ha sido el más memeable ¿no? o sea los memes con su rostro su rostro es que es por su rostro sí yo también creo su rostro pero situaciones de la película de la trilogía de Sam Raimi han sido memeables no recuerdo algún meme memorable de The Amazing Spider-Man o incluso de Tom Holland los memes de Spider-Man son los memes de Tobey Maguire ¿eso te dice algo también? no sé no creo que es porque también ha tenido más tiempo con la gente ¿no? o sea y pasan en todos lados ¿no? Spider-Man Spider-Man el Charming lo ves en los canales en todos los canales una vez cada tres meses creo ¿no? sí 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 entonces te sale que está más pegado ya que hemos hablado ya que hemos hablado sí ahí ahí podríamos quedar como que entre Tobey y Andrew como que están ahí unos más unos menos pero como que empate ahora Tom ahora Tom el mejor obviamente el mejor el mejor de los tres Tom Holland hermoso te mando un beso si nos estás escuchando lo voy a etiquetar lo voy a etiquetar para que nos para que nos repostee a los tres a los tres a ver ¿alguien más además de Lucía piensa que Tom Holland es el mejor Spider-Man? de esos tres yo también creo que ¿por qué? ¿por qué? mira porque aparte puedes decir que es el Spider-Man Millennial lo que quieras no voy a decir nada hermano yo te siento que tú cuentas tú cuentas tú lo dijiste no comienzo es de los Millennial no tengo puede ser pero es más fresco yo soy Millennial también es el más fresco de los tres es el más divertido también no abusa de eso es divertido es inteligente y tiene ¿sabes qué? algo que tiene es su etapa de enamoramiento su etapa de enamoramiento esos cambios de que él va constante en su vida y que va aprendiendo en un momento quiere ser superhéroe en otro momento ya no quiere porque toca la fama entonces son cuestiones que él tiene más sentimientos encontrados en ese aspecto en su vida sufre bastantes cambios en poco tiempo sí y aparte de la actuación de lo que hablábamos antes o sea Tom Holland podrá ser el más joven en haber adoptado el papel de un Spider-Man pero eso también le ayuda a que sea o sea que esté en el límite ¿no? o sea ni tan extrovertido ni tan introvertido que empatice con la gente carnavalesca bien fresca y aparte que tiene al mejor villano de todas las Spider-Man Michael Keaton exacto Michael Keaton es verdad en una sola escena de Michael Keaton paga toda la película de Spider-Man en la escena que está en el auto la escena del auto es alucinante solamente con sus miradas solamente sus miradas te dan entre temor cole entonces mira solamente esa escena paga toda la película sí ya entonces no a pesar de que Will and Defoe es un actorazo Will and Defoe hizo uno de los mejores Jesucristos que existen o sea hizo el Jesucristo de la última tentación de Cristo que es uno de los Cristos más humanos que hay posible Alfred Molina me parece extraordinario también como villano es un excelente actor y es un buen villano de Spider-Man pero pero lo que hace Michael Keaton con una sola mirada es el triple de lo que hacen los demás villanos es un villano de verdad y aparte la historia de desarrollo que tiene ese villano en comparación a los otros o sea es un villano muy humano muy humano con familia con problemas económicos no es un villano a ver es un villano se termina convirtiendo en villano pero es alguien que es afectado o sea su empresa es afectada por el tema Stark claro por esta batalla que hubo en la primera película de Avengers con los Chitauris y como te puede en una sola escena en un auto que le dice a su hija voy a conversar con él de hombre a hombre porque su pensamiento le iba a hablar le iba a dar y ojo que no empieza en el auto no 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 empieza desde la casa que llega a la puerta lo mejor es un gran momento lo mejor de esa primera película solo de Spiderman Spiderman Homecoming es cuando se descubre que el papá del interés amoroso de Peter es Michael Keaton justamente o sea Peter va a recoger para el baile a la chica y quien abre la puerta es Michael Keaton y tú como espectador te quedas como que ¿what? ¿qué? ¿era su papá? ahí comienza el asunto es los mejores golpes de efecto de Spiderman ese golpe que te dan y después va pasando como él agarra el cuchillo los movimientos de Keaton como entran al auto como él lo queda mirando por la luna el retrovisor entonces como se va como se queda y mirándolo y con sola palabras y con solamente miradas esquivas así con miradas punzantes te pagan toda la película maravilloso entonces eso también le da muchos puntos a Tom Holland y a las películas pero ¿qué cosa le resta? por ejemplo no sé yo a mí me cae muy bien Marisa pero Marisa Tomei no sí pero no es la tía May que uno espera que sea es una tía May más joven de cuerpo además porque la tía May que tiene a la gente en la mente es esta viejita así toda como que que ha perdido a su ven y que está en problemas yo creo que hay problemas más importantes que la tía May con el Spiderman de Tom Holland ¿cómo que? ese es el único problema que tiene no, no, no para nada no sé es que lo bueno es que no inicia empezando toda la transformación de cómo lo pica la gada totalmente eso es bueno es que a ver no estoy en desacuerdo con ustedes ya parece es que repito repito lo que dice hace un rato es que no hay absolutos en esos temas no hay absolutos estoy de acuerdo con las cosas que han dicho de hecho han resaltado algunas cosas de Tom Holland como Peter Parker pero también han resaltado al villano o sea está Peter Parker en función a quienes lo rodean ok y está bien bacán pero siguiendo esa línea yo sí creo que se abusa si bien es cierto lo han sabido ubicar a Peter Parker Tom Holland en el universo cinematográfico de Marvel creo que es como que está muy a la sombra de Tony Stark ¿no? demasiado a la sombra ya sus dos películas la primera yo no sé si a la sombra bueno la primera tiene creo yo una mejor justificación ¿no? porque tienes este tienes a Peter Parker digamos deseando hacer algo ¿no? la primera Spider-Man Homecoming es Tom Holland Peter Parker diciendo quiero que me llamen porque hoy ya ya participé he estado en tal Civil War ya he probado lo que hacer y quiero que me llamen pero no me llaman y quiero hacer cosas por mi cuenta ¿no? y de pronto pues se meten en estos problemas Tony Stark le llaman la atención ya Tony Stark ¿no? ok en la segunda si se dan cuenta que es lo que produce todo el rollo del tema Peter Parker es la herencia de Iron Man ¿no es cierto? de los lentecitos es la tecnología de Tony Stark o sea en sus dos películas en solitario no ha este no ha este despegado Spider-Man como Spider-Man no te pido que lo desarrolle no te pido que me cuentes el origen nuevamente del personaje ya no es necesario totalmente de acuerdo ahí pero déjalo un poquito volar como Spider-Man por sí mismo ¿no? o sea es como que en sus dos películas ya han ha vivido bastante bajo la sombra de Iron Man que ojo claro exactamente Laura y no es un tema solamente de Peter Parker a ver Black Widow para no quiero desviarme mucho del tema pero Black Widow o sea la película Black Widow es básicamente no es una película de origen de origen o que te cuente mucho de Black Widow es la película de Black Widow en relación a los Avengers o sea ¿dónde están los Avengers? ¿qué pasó? ¿por qué estoy viendo los Avengers? básicamente te ponen un poco de la familia que se lleva todo el asunto de una historia pero es muy dependiente de todo el grupo no sé si me dejo entender yo no creo que sea eso de ¿sabes qué? la sombra de Tony Stark yo creo que va más hacia quién podría ser un buen sucesor y creo que por eso Tony no es que esté como que siempre protegiendo a a Tom Holland Spider-Man sino que está como un mentor que sabe que en algún momento ya no va a estar liderando a los Avengers y está buscando a quien tome ese lugar que él tiene ¿no? o sea ya sabemos que el capitán es el capitán pero el más más de los Avengers es Tony Stark entonces yo creo que va más en ese lado más que oye te protejo es más te quiero enseñar lo que sé porque en algún momento tú me vas a reemplazar bueno sí sí hay una suerte de mentoría no de mentoría claro mentoría hay de todas maneras pero sí pues en la segunda de Spider-Man Far From Home ya se ve a Tom Holland a Peter Parker manipulando la tecnología Stark y a Happy Hogan viéndolo como esa suerte de manja ¿no? está usando la tecnología asumiendo cosas ¿no? pero ahora ponte Spider-Man 3 ¿a quién le pones al costado? a Doctor Strange o sea es como que claro y si bien es cierto para y de manera muy justificada para Laura completamente de acuerdo no súper justificado evidentemente para Laura es que va a Doctor Strange pero vamos dame una película de Spider-Man ¿no? y también y yo creo que también tiene que ver lamentablemente nuevamente con el tema comercial porque Sony tiene pues a Venom que es un personaje digamos este un villano de Spider-Man importante y en fin podríamos hablar por ese tema pero sí entiendo y también voy a decir las cosas buenas porque no se trata de quedarme no voy a ser un Contreras ¿no? no me parece personalmente Tom Holland como siempre tronchatoro no me parece necesariamente Tom Holland no voy a decir que es el mejor pero sí voy a reconocer y sí estoy convencido de que es el Peter Parker el Spider-Man que necesitamos en este momento es el Spider-Man actual es el Spider-Man que va a conectar mejor con las generaciones actuales y ojo con las generaciones que se vienen porque Tom Holland no sé cuántos años tiene creo que es joven pero parece de menos puede pasar como un joven o sea Tom Holland tiene una ventana de desarrollo muy amplia en el MCU y es un personaje al que pueden desarrollar mucho más adelante o sea ya ok me estás dando tres películas con el paraguas de Tony Stark con Doctor Strange al costado pero yo confío en que en el futuro él pueda crecer como personaje seguro y pueda y pueda tener historias propias y tiene mucho potencial exactamente su potencial creo que es su mayor virtud y de hecho al principio fui un poco reacio por esta imagen de Kirsten Dunst como Mary Jane me chocó Sendaya como Mary Jane que de hecho no es Mary Jane se llama de diferente manera pero sus iniciales es MJ pero no se llama Mary Jane me chocó esto pero luego a ver también conociendo un poco a Sendaya la actriz y lo que significa su talento y todo el asunto y cómo se ha ido desarrollando sobre todo en la segunda película su relación con Peter Parker que de hecho en la vida real los dos también son parejas qué hermosos bueno ya es como que asumido que es la es la MJ la Mary Jane o la MJ que en la actualidad nos también necesita necesita y eso sí creo que es valoroso creo que llegamos a la conclusión de lo que un poco lo que yo decía hace un rato o sea es el el Spiderman que de la generación de ahorita más nosotros los que venimos después entonces la generación de chicos adolescentes y los que los que vemos películas por ver los chéveres los chéveres entonces sí yo creo que yo creo que va por ese lado y lo mismo pasa con sí lo mismo pasa por ejemplo yo no simpatizo con Emma Stone en una o sea Emma Stone y Spiderman no era match o sea no 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 creo que la pareja con menos química no 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 yo sí los veo con química yo sí veo química entre ellas en las películas pero es exacto es la historia la que no permite ir un poco más allá este a diferencia de Kristen Downs y la misma y la misma Zendaya entonces yo sí creo que es un poco generacional ese es mi argumento es generacional es lo que necesitamos ahora Tom Holland ahora hablando un poco sobre las películas por ejemplo de Tom Holland algo que sí le baja un poco es su uniforme todo tecnológico pero pero creo que Tony Stark Tony Stark es que viene después de varias películas del universo Marvel que ya no te permiten retroceder era un Peter Parker de 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 claro pero por ejemplo a Tobey Maguire le salía por las venas la de Tobey pero es que claro el Tobey Maguire era el pinino de Spider-Man en el cine en cambio en cambio este Tony este Peter este Spider-Man el de Tom Holland viene de una sucesión de películas así apoteósicas con llenas de tecnología y el padrinazgo de Tony Stark que no te puedes permitir ser menos que eso ¿no? que además no es que no hayan hecho esa escena de que ay hago mi mi traje bueno no lo han hecho pero al inicio de la primera película vemos a él desarrollando los tubitos con los que botaba la telaraña y ojo que en Civil War me parece que como es la primera película donde aparece Tom Holland como Peter Parker y Tony Stark lo va a reclutar ya hay una pequeña como que Tony Stark le muestra tú eres esta persona y le muestro un video de él con un traje así hasta las patas sí creo que era una calceta agarrando agarrando a los ladrones y haciendo y agarrándolos entonces como que hay como un un guiño digamos a lo que a lo que estaba haciendo Peter Parker de Tom Holland antes de Civil War ¿no? pero a un Peter Parker no se le puede acabar su telaraña no que tiene que recargar o prepararse a mí el twist es que se la tiene que preparar el twist que le han dado a este Spider-Man de Tom Holland a diferencia de los otros que eran científicos es que este lleva en la ciencia pero es una ciencia más de ahora ¿no? o sea es lo científico más tecnología claro es lo científico tecnológico así como que eres geek eres no eres un nerd sino ¿me entiendes? entonces eso totalmente sí, sí, sí es verdad eso está chévere va con los tiempos como están diciendo no solamente es porque ay ¿sabes qué? Tony Stark o sea no hay que desmerecer que en la segunda película en esa escena que justo comentaba Diego de Happy viendo como él agarra la tecnología Stark y empieza a desarrollar su su prototipo de los Spider-Man que da menos en cuantito o sea se ve que el chico es inteligente y Tony Stark y Peter Parker tienen una relación padre-hijo generan esa relación padre-hijo ¿no es cierto? recordemos Infinity War en Infinity War ojo ya todos hemos visto Infinity War se han pasado tres años por favor en Infinity War tenemos esta escena de Tony Stark abrazando a Tom Holland y le dice no me quiero ir señor Stark y en Endgame retoman ese tema y básicamente es por Peter Parker que Tony Stark decide no tirar la rosa a los Vengadores que vinieron a buscarlo para unirlo a todo el tema que ya sabemos y lograr la máquina del tiempo exactamente o sea es Peter Parker esta relación padre-hijo entre los dos que se ha instaurado en el MCU ¿no? y que es bonita o sea porque en los otros hemos visto en las otras películas a un Spider-Man trabajando solo enfrentándose a sus villanos aquí tenemos ya trabaja solo pero también tienes la oportunidad de codearte con los otros superhéroes de poder traer claro tienes tus amigas pues ¿no? ahí con tus amis te vas a luchar ¿me entiendes? es bonito así que ven bueno muchachos yo creo que ha sido el mejor ganó a Lucía ganó a Lucía yo creo que yo creo que los que han ganado han sido nuestros oyentes que se han divertido con nuestros videos espero que se estén divirtiendo si no piu piu este no prometas premios si han llegado hasta acá por favor no tenemos el premio va a llegar cuando se estrene la última película de Spider-Man aquí en diciembre si seguimos podríamos tal vez como posibilidad un traje de Spider-Man hacer no hacer o sea ir con una manchita de los que escuchan a mirar el Spider-Man eso sería bacán eso sería bacán es una buena idea que ojalá suceda claro podría ser si seguimos si se cierran las negociaciones podría ser por favor bueno muchachos ha sido un gustazo compartir con ustedes los he extrañado después de mi intervention y al otro capítulo contaremos cómo fue la intervención si voy a hacer screenshot de toda la conversación de toda la conversación este pero nada muchachos un gustazo y nos vemos para el último episodio de la temporada de la primera temporada de regreso de entendí esta referencia primera tercera temporada que en teoría es la tercera temporada sino que es la primera temporada del regreso de este multiverso de este multiverso somos somos The Amazing entendí esa referencia no pues no tenemos que ser los homecoming entendí esa referencia claro algo de algo de si es verdad Diego entendí esa referencia far from home entendí esa referencia home una cosa así COVID edition grabando a distancia chicos ha sido un placer encontrarnos nuevamente es cierto el próximo episodio es el episodio final de esta temporada y es un episodio especial que ya vamos a irles contando seguramente y que ya vamos a cananear cada uno por donde va a ir pero solamente agregar que este ha sido hasta ha sido una tercera temporada que salió así del forro básicamente y que hacemos esto porque nos gusta conversar de esos temas porque es un escape porque nos distrae y nos apasiona y así sean unos dos tres o diez que nos escuchan hasta este punto nos encanta y vamos a seguirlo haciendo pero son más son más sí confiamos en que son más confiamos en que son más así que nada chicos Lucía Renato Laura un gustazo como siempre y nada nos vemos en el próximo episodio un gusto ya nos estamos escuchando por favor para todos escuchen los anteriores episodios que están magníficos brillantes así es y vayan a vacunarse y vacúnense por el amor de deus para poder y como dice no hay primera sin segunda sin segunda hay una última de los chistosos es no le des la espalda a la vacuna ponle el hombro ay qué lindo qué lindo oye podríamos cuestionar tener algún chistoso en que tenés esa referencia a Laurita por favor yo creería que Giovanna porque Giovanna es la más en estos temas aunque no lo creo sí ella es súper cinefila Hernán Manolo son un poco thrillers pero ellos ven risas y salsa ellos ven risas y salsa puede ser pueden venir su episodio especial listo chao amigos gracias por escucharnos adiós adiós espérense no detengan hagan claquete otra vez por favor aprobado 3, 2, 1 y ahora sí lo que pasa es que ¿por qué fue eso? se me cortó se me cortó a mí ya ¿cuándo se te cortó? bueno amigo amigo los dejo ya puse pausa escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe a mí a mí a mí ¡Gracias!